Buenos días y compañeros, yo soy Kiara Caeli Gallegos Cayata del segundo grado B y hoy día les voy a dedicar esta hermosa poesía titulada Mi querido colegio. Mi querido colegio San Agustín, hoy estás de cumpleaños, por eso queremos celebrar tus 30 aniversario. Llevo siempre grabado en mi corazón tu gran lema, forjando el presente y futuro con disciplina y trabajo. A tus queridos maestros, no los vamos a defraudar, tus alumnos agustinianos, ¡Éxitos! ¡Vamos a lograr! Oh San Agustín, eres mi colegio querido, con el cual estoy segura que Dios me ha bendecido. Gracias. Muy bien, Kiara Caeli Gallegos. ¡Qué bonito!